¡Ah! Hoy ando aburrido, no sé qué hacer. ¡Ah! Ya sé, a los tres comentarios con más likes, les regalaré el pase élite. ¿Tú cómo ves eso, Excélsio? ¡Con los ojos! Y luego te preguntas por qué te quiero cambiar por el gato. ¿Qué? ¿Sucio? Digo, ¿Zuko? Seguramente estará enojado por los emotes de la otra vez. Iré a burlarme un poquito. Pero si tú eres Zuko de piña, ¿acaso no aprendiste la lección? Si tan bueno te crees, te desafío a un pvp. Eso suena algo muy fácil. Pero no es tan fácil cuando pones en juego algo que adoras. Ah, ¿de qué estás hablando? Si tú ganas, Karol será tuya. Uy, eso me gusta. Pero si pierdes, tu bochito será mío. Eso ya no me gusta. No me digas que tienes miedo. ¿Miedo yo? ¡Jamás! ¡Acepto el reto, Zuko de piña! ¡Vamos, Gizaru! ¡Tú puedes! ¡Eres un campeón! ¡Eres un león! ¡Eres un dragón! ¡Eres un tigre! ¡Eres un... ¡Primera sangre! ¡Ay! ¡Le reventó los pulmones! ¡Primera sangre! ¡Duérmase! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Esto se puso muy tenso! Debo darlo todo porque si no perdería a Boncito. ¡Muay! ¡Me quitaron a Boncito! ¡Por Bon! ¡Lo perdí en un PP contra Zuko! ¡Por Bon! ¡Ya deja de decirme que por Bon! ¡Te cuento mis sentimientos y me respondes así! Un verdadero amigo te responde con sinceridad. ¡Sí! ¡Pero ya no volveremos a ver a Boncito! ¡Ya deja de estar triste! ¡No me gusta verte así! ¡Todo por querer ganar a Karol! ¡Pero aún me tienes a mi camarada! ¡Sí! ¡Pero tú estás bien manco! ¡Ya sé! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Pérame tantito duende pendejo! ¡Hola jefecito! ¡Estoy listo para campear! ¡Jijiji! ¡Muay! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ahora seré tu nuevo Botzito! ¡Para que no sigas triste! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero no es lo mismo! ¡Hay que jugar con estrategia jefecito! ¡Muay se la come jijiji! ¡Acabo de perder mi dignidad! ¡¿Cuál estrategia?! ¡Es más quiero agarrar a vergasos a un pendejo! ¡Vente! ¡Te vas al rush! ¡Mi sueño se ha cumplido! ¡Vamos a partir madres jefecito hermoso! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aaah! Hola chicos soy Muay y les vengo a decir que ando en... ¡Aaah! ¡Monsito! ¡Vuelve a mí! Oye ¿te podrías callar? Trato de decir algo. ¡Mmm! ¡No dejas que uno se deprima bien! Bueno ¿en qué estábamos? Allá me acordé como les... ¡Monsito! ¡Te extraño! ¡Pinche duende ya deja de llorar! ¡Pareces pendejo! ¡Una más y te carga el payaso! ¡Ya pues! ¡Me calmo! ¡No te alteres! Bueno como les decía... ¡Aaah! Ahora sí mamaste. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! Mira a Gifaro. ¡Miro! Le pediré PVP a Zuko por Bopsito y ganaré para que ya no andes llorando a cada rato. ¿En serio vas a recuperar a Bopsito? ¡Oh! Simón que sí, ese suco va a morder esta, digo el polvo. Ahora me toca a mí. Muay eres la última esperanza. Recupera Bopsito Muay por favor. Muay, el más insano y ruchero de todos sus amigos. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Yo no soy Gifaro, tampoco Luffy, no me compares con Mancos. Vamos, que tengo prisa por ganarte. ¡Vamos Muay! Demuéstrale que te la comes. ¡Uy! ¡Buenísima! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos Muay por Bopsito! ¡A la bestia! ¡No! ¡Ay! ¡Ya se mote! ¡Eso Muay! ¡Duérmelo! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Ay no! ¡Van 6-6! ¡Vamos Muay! ¡Solamente una ronda! ¡Una ronda! ¡No! ¡Primera sangre! ¡Muay! ¿Qué te pasó? Ahora perdimos a Bopsito para siempre. Lo lamento chicos, me dieron nervios y perdí. Suco devuélvenos a Bopsito, te damos los diamantes que pidas. Ninguno de ustedes va a poder contra mí. ¿Dijiste diamantes? Déjame pensarlo... Mmm... ¡No! ¡Ay! ¡Me expulsó el hijo de... ¿Mmm? Tengo un susurro. Seguramente será Muay disculpándose. ¿Bopsito? Jefecito lo extraño. Ya me canso de fingir ser feliz sin usted. Lo quiero mucho jefecito. Espero estar con usted pronto. ¿Bro? Día 7, después de la pérdida total de Bopsito, Gizarro ha caído en la locura. ¡Ey Bopsito! ¿Estás listo para jugar con estrategia? ¿Pero qué haces? Eso no es Bopsito, es solo un casco al 3. ¿Cómo que un casco al 3? ¿Qué es? ¡Estás pendejo! ¡Mira! ¡Es Bopsito! ¡Hasta está hablando! Mi jefecito es Chibón y Muay se la come, jijiji. Sí, Muay se la come. Mendigo duende, aparte de pendejo ya quedaste loco. Yo no estoy loco. Estoy bien de la mente. Mira, mejor hay que avanzar porque la zona ya se está acercando. Creo que vi algo atrás de ti. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Pero no hay nadie! Y según el loco soy yo. ¡Bopsito! ¡Vamos a entrar a esa casa! Ya te la sabes. Tú con doble vector en mano, yo primero para que tú me cubras la espalda. Así se habla, Bopsito. ¡Vamos! ¡Grito de guerra! Creo que ya lo perdimos. ¡Ey Bopsito! ¿Por qué no me sigues? Te estoy hablando. ¡Vamos a entrar a esa casa! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¿Y ahora dónde vamos, jefecito hermoso? ¡Muy! ¡Ya deja de hacer eso! ¿Hacer qué cosa? Pues eso, de vestirte como Bopsito y hablar como Bopsito. Es para que no estés triste, camarada, porque luego andas de perro llorando. ¡Mondongo! Mejor vente, vamos a seguir luteando. Bueno, pero compórtate, porque cuando te vistes así, haces puras pendejadas. ¡Ey, Gisaro! Ayúdame, no sé cómo bajar. ¡Ey! ¿Cómo te subiste ahí arriba? La neta, no me acuerdo. No sé quién está más loco, si tú o yo, pero ya bájate de ahí. Ayúdame a bajar, si me quedo me haré daño y no tengo botiquines. A ver, deja pienso. ¿Quién fue la primera persona en leer? ¿Y cómo aprendió si no sabía leer? ¿Y cómo sabía que estaba leyendo si nunca había leído? ¡Ya sé! ¡Muy, tírate! Yo estabilizaré tu caída. ¿Estás seguro? ¡Nah! Digo, ¡sí! Bueno, ahí te voy. Ay, creo que me tenía que poner un poco más a la izquierda. Ay, güey, quedaste bien tieso. Pinche duende, dijiste que me atraparías. Ya no vuelvo a confiar en ti, duende pendejo. ¡Ay, pero qué agresivo! ¡Mira, güey, una moto! ¡Vámonos en ella, que es más rápida! ¡Vamos, güey, apúrate! Espérame, güey, que no soy correcaminos. Oye, Gisaro, tengo una pregunta. Simón, ¿sobre qué es? ¿Cómo vamos a rescatar a Bolsito sin nada de armas? ¡Muta madre, sí es cierto! Bueno, vamos a buscar armas para impedir esa boda al estilo de Shrek. Tú serás la burra, Muay. ¿Pero que no era un burro? No, eres la burra, dije. ¿De qué te ríes? Tienes cara de pendejo. Pinche duende, ya mejor dime cuáles armas llevaremos. Me mamé. Mira, este es mi loot. Eso es mucho para ti solo, ¿y dónde están mis armas que usaré? Ah, mira, ahí te dejé lo que me sobró. Y no te pongas chocante, ¿eh? Pero qué madres, eso de seguro ni balas tiene. ¡Sí tiene! Como quince, creo. Pero bueno, basta de excusas y vamos a la acción. Oye, Gisaro. ¿Qué pasó, Muay? ¿Pero dónde será la boda? No manches, no sé. Aquí se viene lo bueno. Simón. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo que mi hijo Botcito se case con la trapito. Simón. Así que hice este video para que le digan a Gisaro dónde será la boda. Simón. Y así venga a interrumpirlo. Simón. Gisaro, por favor, salva a Botcito. Por fin, ya sabemos dónde será la boda. Muchas gracias por informarnos, Karol. Eres una gran persona, por eso te amo en secreto. ¿Qué? ¿Qué? Ya deja de mirarme como pendejo y dime cuál es el plan. Ah, el plan. Sí, claro. Si tienes uno, ¿verdad? Sí, claro que sí. No tienes ningún plan, ¿cierto? La verdad, no. No puedo creer que el destino de Botcito dependa de tu pendejismo. Simón, sí soy. Pero para esta misión necesitamos apoyo y no del que hace Pío Pío. ¿Y quiénes serán el apoyo? Ya verás quiénes son. Sígueme. Vamos, Muay. Apúrate. Te apendejas muy feo. No me apures, pinche duende cara de saco. Ay, no. Para acá no es. Fuímonos. Ay. 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 Eres una basura para manejar con todo respeto. Ay. Ayuda. Mira, pendejo. Digo, Muay. Ahí será la boda. Pendejo tu duende cara de culo. Ya. Bueno, a lo que venimos, pendejo. A practicar el rescate. Ojalá den tamalitos en la boda y unos vasos bien fríos de agua de horchata. Tú puro pensando en la tragadera. Pero bueno, ¿sí trajiste lo que te pedí? Simón, que sí. Ven para que los veas. Muay, ¿qué es esto? Me dijiste que consiguiera unos que se parecieran a Gotsito y Zuko, y pues ahí están. No manches, ese parece un Zuko de tianguis. Simón, sí soy. Pero al menos el Gotsito sí se parece. Hola jefecito, a Gizarro se le atora. No me digas, eso te lo dijo Muay. Ja, 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 bien dicho. Vamos a practicar mejor. Bueno, yo estaré aquí, bla, 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 diciendo cualquier pendejada, haciéndome el pendejo como siempre, y... ¡Pum! Me lo chingo. Y una vez que haya tirado al pelo de lote, nos llevaremos a Gotsito. ¡Ey, tú! Ven, haz como que me sigues. Ja, 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 qué plan más chingón, sin duda será muy fácil. Muay, hoy es la boda, y no será en el lugar ese de los caballitos. Entonces, ¿dónde es, pendejo? Rayos, me dijo pendejo, ya se está revelando. Es aquí, en Bosque Rojo, detrás de las bardas, cerca de ese árbol. Entonces, Karol, te quiso engañar dándote un lugar equivocado. Sí, me quiso hacer bien pendejo, pero pendejo yo ya estoy, y más pendejo no me pueden hacer. Lo bueno es que lo aceptas. Simón, sí soy. Bueno, ya, hay que interrumpir esa boda, antes de que los casen. Vamos, al Gizaromóvil. Ay, güey, no me des. Perdón, se me resbaló la mano. Sí, ajá. Ojalá el suco haya hecho camales. Vamos, sube, sube, sube. ¡Yo me opongo! No sé si ya dijeron la frase, pero me opongo. Gizaromóvil, ¿tú qué haces aquí? Botsito, no te puedes casar con un hombre. ¿Qué? Ay, creo que me va a dar algo. No, Botsito. ¡Botsito, no! No veo los camales por ningún lado, esto se pondrá feo. Botsito, ¿estás bien? Ay, mi madre, ¿cómo está eso de que mi novia es hombre? Sí, Botsito, suco te mintió, así como ella me mintió a mí. ¿Por qué hiciste eso, papá, suco? Eh, Botsito, pero yo solo lo hice por tu felicidad. Botsito triste, Botsito decepcionado. Oiga, ni la comida. ¡Suko, te dije que esto era una mala idea! Botsito, mi amor, tal vez no sea lo que tú crees, pero yo te amo. No sacate, yo no quiero ver un hombre de novia. Botsito, vámonos de aquí, solo te dicen mentiras. No, Botsito, tú no vas a ninguna parte, ese pinche duende solo te lleva a campear. No es campear, es jugar con estrategia, pelos de elote. Sí, hicieron tamalitos. Botsito, haber pensado que había encontrado el amor de su vida. ¿Ya viste lo que ocasiona, Gisaro? Si tú no hubieras llegado, Botsito, sería muy feliz. ¿Quién sería feliz con esa cosa vestida de mujer? Ey, más respeto, soy una dama. ¡Aman, taz, lo ven a cazar, no a verla de civil guardia! Me iré con mi jefecito, aquí solo mire. Me las vas a pagar, duende verde. ¡Lo mismo digo! Oigan, no me ignoren, ¿y los tamales? ¡Ya basta los dos, parecen niños chiquitos! Sí somos, como sea, no voy a permitir que te lleves a Botsito. ¿Ah, no? ¿Qué no escuchaste? ¡No! ¡Bomba táctica de Gisaro! ¡Adiós, suco de piña! ¡Ay, cómo aparecí aquí! ¡Ey, qué pasó, no veo! ¿Quién apagó las luces? ¡Suko, ayúdame! ¡Ay, sí! ¡Suko, ayúdame!